La madrugada de este domingo, a la altura del kilómetro 67 de la carretera Nandaime-Rivas, en el sector conocido como La Aceitera, fue encontrado el cuerpo sin vida de Ever Antonio Busto, de 23 años, que aparentemente fue arrollado mortalmente por un vehículo liviano que se dio a la fuga. El hallazgo fue hecho por personas que transitaban a esa hora por la vía y que dieron aviso a las autoridades. Según las investigaciones policiales, el infortunado laboraba como vigilante en una plantación de sandía en la comunidad El Manchón, de donde era originario, y a la hora del percance, al parecer caminaba en estado de ebriedad con destino hacia Nandaime. Petro Nila Busto, madre del hoy oxiso, pide que se haga justicia y que se capture al conductor homicida. El pedido es que esto se esclarezca y que lo condenen a ese bandido, que no lo saquen. ¿Qué le andaba tomando? No, eso sí no le puedo decir porque él estaba cuidando a sandía. No, no sé, eso la policía va a investigar y va a llegar a fondo. Ever Antonio Busto deja a su mujer con ocho meses de embarazo del que sería su primer hijo. Desde Nandaime, Víctor Ticay, Acción 10.